Aquí estoy en el techo de mi casa, orando y pidiendo a Dios y a Cristo que me aparezca otro carro. Miren, yo soy Lucinda González, esposa del preso político de conciencia, Silberio Portal Contreras. Yo tenía un carro cuadrado para hoy por la mañana y para la 15.80. Pero ahora mismo me toca la puerta del Señor para decirme que no podía ir. Que sentía miedo de que por medio del camino nos mataran. Yo le pregunté que si a él alguien le había dicho algo y él me dijo, no, 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 tú sabes quiénes son esta gente y no quiero tener problemas. Le di las gracias y le dije, no te preocupes, yo buscaré otro carro, lo que me lo dijiste a esta hora. Nada, señores. Si me pasara algo por el camino a la 15.80, ya están advertidos. Yo acuso al régimen castrocomunista, a la seguridad del Estado y al mayor Seúl de lo que me sucede en el camino hacia la 15.80. Vine para el techo de mi casa a orar, esperar que amanezca, porque verdaderamente esto me ha dejado perpleja. Cualquier cosa, hermanos míos, que me pase, estoy muy nerviosa. Estoy nerviosa, no es mentira, estoy nerviosa. Pero bueno, le dejaré este video a todos mis hermanos, por si me pasara algo por el camino. No dejen de decir que lo que me pasó fue culpa de la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista. Espero que esto llegue a las manos correctas. Un abrazo y Dios me lo bendiga a todos. Pero de que voy a la prisión no me van a amedrentar. De que voy a la prisión, voy, créanme que voy. Pero bueno, ellos tienen el poder. Un abrazo y Dios me los bendiga. Y que Dios me proteja a mí también. Los quiero mucho.